Y ya podemos observar a la primera vicepresidenta del Parlamento, la legisladora Marcela Holguín, quien se prepara para hacer su exaltación a la ciudad capital. Presidenta de la Asamblea Nacional, señor vicepresidente, señores y señoras miembros del CAL, colegas asambleístas, Quito Luz de América es milenaria, mestiza, diversa e irreverente. En esta ciudad renace constantemente la libertad y por eso no se olvida ni nos olvidamos de Dolores Ventimilla, Manuela Espejo, Manuela Cañizares y Manuela Sáenz. Su luz es tan fuerte que a mediodía no tenemos sombras, vivimos en un prolongado verano y aún escuchamos el eco de las grandes batallas que nos liberaron a todas y a todos. Aquí vivimos para cumplir la sentencia de Eugenio Espejo, de que un día renacerá la patria. Nos levantamos para demostrar que Jorge Carrera Andrade no se equivocó cuando dijo que el ser que ama revive o vive doblemente y por eso somos Quito eterno. Y aún compartimos la rebeldía de Rumiñahu y de más de 500 años de resistencia y nuestros jóvenes son precisamente el mejor ejemplo de aquello. Quito está viva, palpita en sus habitantes que la forman, por eso es profundamente diversa. Somos chagras y quiteños de nacimiento, pero todos sentimos con justo derecho que la capital de los ecuatorianos es también nuestra. Por eso la indignación es generalizada cuando vemos que nuestra ciudad, patrimonio cultural de la humanidad, resiste en el completo abandono de las autoridades de turno. Ya no se impulsa la vocación cultural, ya no se impulsa la vocación humanista, y turística de la ciudad, nuestro centro histórico, que es orgullosamente el más bello y mejor o era mejor conservado de Latinoamérica, está ahora en grave riesgo. Las plazas que embellecían el entorno y reparaban algunos crímenes arquitectónicos son intransitables debido a la inseguridad que nos acecha a todas y todos. Y no podemos olvidar a todas las víctimas en Lagasca, La Comuna y Pambachupa, por un aluvión que se pudo haber evitado solamente si es que de parte de esas mismas autoridades que ahora tienen abandonada la ciudad, habría habido un poco de control y se habría impedido la deforestación de las laderas del Pichincha. Por ello, una vez más, lo repito, no al cenizario de Urcupamba. Las ciudades que pierden su memoria se condenan a repetir sus errores. Por eso Quito no olvida, pero tampoco los quiteños y quiteñas se rinden. Mi más profundo reconocimiento a todos los que luchan todos los días por hacer de esta ciudad más humana. A los profesores que mantienen vivo el futuro de la ciudad. A los trabajadores humildes que salen todos los días, incluso durante la pandemia, para poder tener y vender algo de sus productos y llevar un pan a sus familias y a sus hogares. Quito es también de aquellas personas que sueñan con que sea una ciudad cada vez más bella, más linda, más humana, que respete las diferencias, que ayude a los desprotegidos y construya oportunidades para todos y todas. Quiteños y quiteñas, más allá de cualquier línea política, Quito debe ser nuestra causa mayor. Es momento de unirnos y juntos podemos hacerlo. No lo olviden, Quito ahora renace. ¡Que viva Quito!